Ay mamá, ¿verdad? ¿Quieren saber? Ellos quieren saber por qué me llamas Topollillo. Ahora sí, que quede claro. Escuchen, en el otro directo ella dijo, yo no la llamo Topollillo. No, pero es que claro, ahora sí se los voy a aclarar y entonces ella y yo lo hablamos después. Y entonces yo sí le decía a mí Topollillo de vez en cuando, pero Topollillo es un muñequito que ustedes deben de saber, que siempre se iba a acostar a la cama, pero para mí era un ratoncito pues como muy tierno, muy tierno. Entonces yo siempre le he dicho allá pues como mi Topollillo, mi Pollito, siempre he tenido pues como esas definiciones para ella, sí. Entonces claro, yo pensé que era por la orejona. ¿Cómo es? ¿Pero qué dices? Mamá, es que me... Virgen Santísima, así ves como los niños se crean traumas solitos. No, mamá, es que mi mamá, mamá, usted me decía que me iba a operar las orejas. ¡Ah! Pero pues eso fue hace tiempo, cuando era pequeñita usted sí era como... Pero se le cambiaron, mira qué suerte. Nos ahorramos esa platica, muchachos. Se cambiaron. No, 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 no. ¿La historia de Topollillo? ¿De Topollillo? ¿Más lindo Topollillo? ¡Ay!